Bueno chicos, el video tiene por objetivo mostrar dónde se pueden subir los documentos o la tarea de esta semana. Esto es para el grado de noveno. Una vez que ustedes hayan ingresado donde dice programa con Python, van a ir a la sesión número 6. Si no les aparece la sesión número 6, tienen que primero recorrer todas las sesiones anteriores y dirigirse al final de cada una para que ésta sea accesible. Luego dirigirse a la sesión número 6 al final de esta pestaña, les van a salir una cantidad de ejercicios determinada. Ustedes van a avanzar a través de estos hacia el último, el número 10, que es el que yo les asigné. Y una vez lleguen al ejercicio número 10, el cual corresponde a establecer los dos comparaciones con juicios de valores para true y false. Ahí dice administrar de archivos, le van a dar clic ahí y van a poder subir el archivo que ustedes deseen con la con la tarea. Entonces ustedes lo seleccionan, luego le dan clic a abrir y una vez el archivo haya cargado, me va a aparecer a mí para yo poderlo calificar. Eso sería todo chicos.